Este miércoles el presidente Horacio Cartes recibirá el premio Shalom, otorgado por la comunidad judía, como reconocimiento para aquellas personas u organizaciones que se destaquen en sus esfuerzos en la construcción de la paz. El aporte de las políticas de su gobierno a la construcción de una sociedad inclusiva, con pleno respeto por las minorías, es un punto importante para otorgar este galardón al mandatario. En el año 2008, el premio Shalom fue entregado a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en reconocimiento al incansable apoyo político a los valores de la democracia y los derechos humanos. El premio también fue otorgado en el 2012 al presidente colombiano Juan Manuel Santos, por el incansable trabajo de pacificación de los pueblos, con el diálogo como herramienta tanto en Colombia como en el exterior.